Las aventuras de Gorky Hoy les presentamos El circo ¿Qué? 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 ¡Un circo! ¡Sí! ¡Papi! ¡Mira! ¡Qué alegre Gorky! ¡Ah! ¡Y de veras! Que la maestra Clarita ya nos había mandado una nota Donde avisaba que los iba a llevar al circo ¡Sí! ¡Qué súper papi! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Je je je! ¡Muy bien Gorky! ¡Eso sí! ¡Siempre recuerda estar cerca de tu maestra para que no te pierdas! ¡Y no te pase nada malo! ¡Sí papi! ¡Yo siempre estoy cerca de mi maestra! ¡Y le soy obediente! ¡Muy bien hijito! Mmm... Esta tabla ya está a punto de caerse Mejor la martillo primero ¡Gorky! ¡Amor! ¡Vengan a almorzar! ¡Ya está servido! ¡Ya vamos amor! ¡Je je! ¡Siempre se dicen amor! ¡Je je je! ¡Ay! ¡El amor! ¡El amor es tan bello! ¡Ay! ¡Papi! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No te golpeaste papi! ¡No te preocupes Gorky! ¡No fue nada hijito! ¿Qué fue ese sonido? ¡Y amor! ¿Por qué te estás disfrazando de payaso? ¡Je je! ¡Oh mami! ¡Es que mi papi se cayó! ¡Y esa pintura se cayó en la cabeza! ¡Je je je! ¡Qué divertido! ¡Ay amor! ¡Je je! 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 ¡Vamos a mostrarles el gran espectáculo que tenemos para ellos! ¡Así que! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrense a armar todo! ¡Porque ya no tardará ni en venir los niños! ¡Je je heb! ¡Je je! A sus órdenes mi señor presentao' ¡Ya tú sabes! Aquí lo tenemos dos preparao' chicos Solo es que los niños ven Y que disfruten del espectao' ¡eje! ¡Je je je! Me gusta tu trabajo amigo ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! Ay, mira, borrancho Mira lo que nos mandó mi abuelita ¿Y qué es eso, vos, Tacho? Ay, borrancho, pues la verdad No sé, fíjate vos Ay, vos, Tacho Vos no sabes nada, fíjate Mejor dame permiso, quítate, quítate Vamos a ver, ¿qué será? Ay, borrancho Yo pienso como si fuera algo Para oír conversaciones de lejos Fíjate, borrancho Ay, vos, Tacho Vos sí que no sabes, hombre ¿Cómo vas a pensar que esto sirve para escuchar de lejos? Ah, mejor Prestame, Manuel, dame aquí Vamos a ver, ¿qué dice? Para eso uno va a la escuela, hombre Para aprender, vos nada sabes Vamos a ver Equipo para... Para espilla Escucha conversaciones de lejos ¡Ah! ¡Sí es cierto, vos, Tacho! Mira, sí es para escuchar de lejos Fíjate ¡Sí, borrancho! Ahora vamos a ver si funciona esta cosa, vos, Tacho Vení, vení, vamos a ver Blancho, la maestra Clarita Ya le mandó la nota a mis papás para ir al circo Borrancho, mira ¡Ay, vino un circo al pueblo, borrancho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, vos, Tacho! ¡Un circo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, borrancho! Vamos por fin a conocer un circo ¡Ay, ay, ay! Y vamos a ver a los payasos Los trapecistas ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver a los payasos, será ¿Cómo se te ocurre, hombre? ¿Cómo que vamos a ir a ver a los payasos? Vos no pensás, ¿verdad? ¿Por qué, borrancho? ¿Por qué será? ¡Ah! No estás viendo que esta es nuestra oportunidad De deshacernos de Gorgi y sus amigos, vos, Tacho De Gorgi y como borrancho Ah, mira, pues, te voy a explicar Estaba escuchando que la maestra Va a llevar a los niños al circo Entonces nosotros Nos vamos a expresar de payaso Entramos al circo Metemos a Gorgi y a sus amigos al cañón Y los lanzamos lejos, vos, Tacho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena idea, borrancho! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ver a los payasos Los trapecistas Comer elotes locos Manzanitas en miel ¡Ay, ay, ay! Ah, mejor voy a seguir escuchando ¿Cuándo es que van a ir los niños al circo, vos? ¡Ay! ¿Y para qué será este botón? ¿Qué dice precaución, pues? Volumen ¡Ay, borrancho! ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, borrancho! ¡Ay, borrancho! ¡Ay, borrancho! ¡Ay, borrancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Ajá! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ta, ta, ta, bo, 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 bo! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Qué súper! ¡Vamos a ir al circo! ¡Jijé! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Seguramente van a haber muchos payasos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! Pues a mí la verdad no mucho me emociona el circo Porque mi papá la vez pasada me llevó Y yo me ofrecí de voluntario Para pasar en la cuerda floja Lancho, pero eso no es cierto Porque a ti te dan miedo las alturas ¿No? ¿De dónde sacas esas ideas? Además, yo también me subí a una moto Que estaba en una aula Y también me metí en el cañón del circo Y salí volando dentro de la carpa como un superhéroe Ay, Panchita, qué súper ¿Qué vamos a hacer a las balletistas? A los payasos, acróbatas Sí, qué alegría, sí, sí Además, mira, vamos a comprar muchos, muchos algodones Una manzana con miel, esos anecillos Bueno, chicos, es hora de que se suban al bus Por favor, sean obedientes y no se aparten del grupo Así que, todos suban Y Lancho, no vayas a estar tirando papeles ¿Yo? ¿Yo tirar papeles? Está bien, maestra Chicos, chicos, despacio y no se separen, por favor Ay, niños Y también, no sé si te conté Pero, pero ves ese trapezo que está ahí Yo me subí y di tres saltos en el aire Es más, aquí le llaman el triple salto mortal Y caí en una cama elástica Muy buenas tardes a todos los niños Bienvenidos al Circo Alegría Hoy tendremos muchas sorpresas para ustedes Ah, y también escogeré a un voluntario para realizar El gran salto en la cama elástica ¡Sí, gracias! Lancho, ahora sí podrás enseñarnos Todas tus acrobacias Que hiciste la vez pasada en el circo Sí, ¿verdad? Oye, creo que tengo Tengo deseos de ir a comprar Unas palomitas de maíz Es más, mejor voy a ir a comprar un helado Sí, un helado, mucho calor Mejor, mejor voy a ir al baño Con permiso Con permiso ¡Ay, cuidado, Lancho! Y ahora con ustedes Desde un lugar muy lejos Los trapecistas ¡Aplausos para ellos! ¡Sí! Esto me pasa por estar diciendo mentiras Ahora me voy a perder en todo el espectáculo Por aquí se puede ver un poco ¡Qué inteligente soy! ¡Muy bien, niños! Ahora les presento Uno de los números más peligrosos De nuestro circo ¡La jaula motorizada! Tacho, Tacho ¿Ah? ¿No se mira a nadie, vos? No, borracho Yo no miro a los payasos ¿Vos dónde estarás? Ah Vos no miro a los payasitos Era aquí ¡Quitate! Dame permiso ¡Ay, ay! Ahorita no hay nadie ¡Pasemos! ¡Pasemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya encontramos los trajes! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, ahora sí Nos disfrazamos Y luego nos metemos al circo Y a seguir con nuestro plan Bostacho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, rancho! ¡Uy! ¡Me voy a vestir de payas! ¡Me voy a vestir de payas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien, niños! Ahora es tiempo del gran salto En la cama elástica ¿Quién desea ser El voluntario? ¡No puedo ver bien! ¡No se muevan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No miro! ¡Ay, siéntese, por favor! ¡No se muevan! 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 ¡Nuestro voluntario! ¡Aaah! ¡Me dan miedo la salura! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Mamita! ¡Muy bien niños! ¡Ahora es tiempo de los payasos! ¡Muy bien niños! ¡Muy bien niños! ¡Ja ja 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 ja! ¡Jajaja! ¡Fusión a nuestros planos tachos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí, borracho! Y salimos de payasos tan fielos. ¡Seguís vos con eso! ¡Ah! ¡Mejor anda atrás y échale más pólvora al cañón! ¡Para que así el disparo sea más lejos y Gorg y sus amigos nunca regresen! ¡Con mucho gusto, payasito ranchito bolita! ¡Oh, oh! Creo que estamos un poco atorados ustedes. ¿Qué es ese olor? ¿Y ese sonido? ¡Es pólvora! ¡Oh, no! ¡Gorgi, ¿qué está pasando? ¿Qué es peligroso vamos a hacer? ¡Qué mal olor que se siente esto! ¡Háganme algo! ¡Bueno, que alguien se mueva! ¡Que alguien mueva su cola de aquí, borrador! ¡Por fin cayeron en nuestra trampa! ¡Y también te atrapamos a ti, Gorgi! ¡Muy bien, Tacho! ¡Enciende la mecha y así los lanzamos lejos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo yo voto, payasito ranchito bolita! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo sabía Ese Rancho y Tacho Nos trajeron una trampa ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, sí Panchita, préstame el sujetador de tu pelo Sí, Jorgi Aquí está, sácanos de aquí, por favor Vamos, vamos Solo falta un tornillo más ¡Yes! Con cuidado, con cuidado Oye, Jorgi ¡Hasta nunca! Jorgi Jorgi Niños Borrancho Tapate los oídos, Tacho, que ya va a explotar el cañón ¿Y dónde están los niños? Después vos no los miro Los niños Allí están adentro ¿Y dónde van a estar? En el cañón No, vos no No se mira, fíjate Ay, ay, mi nariz, mi nariz de payasito ¿Dónde hay? Déjame ver Quitate, quitate Ay, borrancho, mira Es que, es que se fue mi nariz de payaso ahí adentro Es que yo quiero mi nariz Mi nariz Cuidado, me empujas, Tacho Niños Jorgi ¿Están allí? Es que, es que, ayúdate Tacho, ahí está Tacho, Tacho ¡Cuidado! Ay, borrancho, perdón Ay, mi nariz Perdón, borrancho Mira, ahí está mi nariz Mi nariz será Apurate Apurate a salir Que ya va a explotar el cañón Ay, pero ¿y los niños, Tacho? Los niños Los niños ¿No estás viendo que no están? Eh, escaparon Apurate Hagámoslo mismo Apurate a salir Que ya va a explotar No puedo, Tacho Creo que me quedé atorado Me quedé atorado, será Salí 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 Y este fue El último show Del Circo Alegría Esperamos que lo hayan disfrutado Hasta la próxima, niños ¡Sí! ¡Bravo, niños! ¡Sí! ¡Qué gran espectáculo hicieron, chicos! ¡Qué emoción! Y por cierto ¿A qué horas habrán ensayado Esta parte del show? ¡Ay, ay! ¡Ey! ¡No me dejen! ¡No me dejen! Maestra Clarita Le prometo que no voy a tirar nada en el bus Amigos ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenme! ¡No te preocupes, Lancho! ¡Ya te ayudaremos a bajar! Gracias, Corri Yo Yo les prometo Que ya no voy a volver a decir Mentiras ¡Ay, ay! ¡Buah! ¡Buah! ¡Me dan miedo las alturas! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ay, ay, Lancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y entonces Tuvimos que bajar al ancho Desde lo más alto del circo Y aprendió A que no se deben decir mentiras Ya ves, Gorgi Por eso es tan importante Siempre hablar con la verdad Porque Tarde o temprano Las cosas Siempre se saben Sí, papi Es muy cierto Sí, Gorgi Y también recuerda Lo que la palabra de Dios Dice en Efesios 4.25 Por lo cual Desechemos toda mentira Y hablemos con verdad Cada uno a vuestro prójimo Sí, mami Ese texto Ya me lo enseñó La maestra Clarita Pero, mami ¿Y qué es prójimo? Prójimo, Gorgi Es toda aquella persona A la cual tenemos a un lado Ah Yo pensaba Que era un señor Que se llamaba prójimo Je, je, je ¿Y qué si no? ¡Qué divertido! Ay, Gorgi Y yo pensaba Que era un señor Je, je, je ¿Y qué si no? Je, je, je Y yo pensaba Que era un señor Te dije Que no me empujaras Vostacho Ya, ya Ya casi Lográbamos deshacernos De Gorgi Y sus amigos Y vos Vos me empujaste Al cañón Vostacho Ay, borracho Es que se me había ido La nariz de payasito Dentro del cañón Fíjate Y por eso me metí Y me quedé atorado Borracho Me quedé atorado Será A ver ¿Qué otra oportunidad Tendremos De deshacernos De ellos? Ah Y mira Borracho ¿Será que podemos ir A ver la función Del fin de semana Para ver a los payasitos Borracho? Ay Para ver los payasitos Será Vos sí que no aprendes Te voy a dar un sombrerazo No vas a... ¡Aaah! ¡Aaah! Hola chicos Les quiero contar una cosa Y es que tenemos Una página en internet ¡Jeje! ¡Sí! Una página La página es www.mundolosproducciones.com ¡No olvides visitarla! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! ¡Jujú!